¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial, aquí tu panita Pinceladas. Hoy vamos a hablar de los módulos, pero antes te quiero decir que todos los ganadores del mes pasado están publicados en la página pinceladasgraficas.com, puedes ir a chequear si tú saliste ganador, ojito que esos premios van a llegar de una a dos semanas, así que tienes que tener paciencia que el equipo de Pixonic va enviando eso poco a poco. Hoy he visto demasiados de estas informaciones acerca de la tasa de compensación, fíjate que algunos ganaron Datapath Ultimate Z y otros recibieron tokens y la moneda, pero qué es esto que está pasando, fíjate que por acá vamos a tener un nuevo sistema que va a funcionar con una nueva moneda, esta es la moneda nueva y este es el nuevo sistema, este sistema se llama especializaciones, todos los robots que son T3 y T4, vamos a tener una especialización base y también vamos a poder desarrollar una adicional, esta adicional va a ir cambiando, que si ataque, que si defensa, dependiendo del robot. ¿Y qué va a pasar con este sistema viejo? Este sistema viejo de módulos estaba dividido en Tier 1, Tier 2, Tier 3 y Tier 4, él va a desaparecer y vas a recibir una compensación dependiendo del nivel y de la Tier de estos módulos que tú tenías en tu cuenta, la moneda va a ser esta. Yo había hecho un vídeo hace poco, fíjate, y en la parte de español de la página oficial estaba esa información, todavía no está, ahorita que estoy repitiendo el vídeo, pero ya alguien me explicó cómo acceder a toda esta parte, sí porque yo tenía unos pantallazos allí de la página oficial también y aquí está en inglés y está está en inglés, le di clic derecho a traducir y bueno fíjate aquí me da la información de cuánto va a costar subir de nivel una base y una línea adicional para el robot o para el titán y esta información dije es importantísima, así que vamos a hacer un vídeo nuevo añadiendo esa parte, sí, fíjate, subir de nivel o mejorar por completo una especialización básica más adicional va a salir 1770 módulos para un robot y 3500 para un titán. Entonces estas son las cifras oficiales que están en la página web, pero en la pestaña de inglés, aquí dice que todos vamos a recibir un regalo de bienvenidas que van a ser 10.000 de esta moneda nueva, si sacamos cuenta más o menos de estas 10.000 vamos a poder sacar unos 5 robots que es un hangar completo, sí, sacando una básica y una adicional y con los demás vamos a poder subir un titán. De todas formas pues yo sé que muchísima gente tenía demasiados módulos que podía tener 2, 3 hangares full de módulos y no sé si esta tasa en verdad lo vaya a beneficiar. Aquí tengo la tasa oficial del cambio, sí, cómo funciona esta tasa para que tengas en mente, sí, fíjate que aquí aparece de los robots y aquí abajo de los titanes, aquí están los módulos tier 2, tier 3 y tier 4, sí, más o menos para que te des cuenta este sería un tier 4, este sería un tier 3 y el que tiene el fondito azul es un tier 2, entonces aquí dependiendo del nivel que tú tenías el módulo, cabe recordar que del 1 al 6 era los robots y del 1 al 25 los titanes, entonces dependiendo del nivel y del tier, vas a recibir una compensación, ejemplo que tengas en un robot como este, yo ejemplo tenía 3 módulos pasivos tier 4 o maxeados en mi cuenta, si yo tenía esto, entonces voy a recibir más o menos unos 600 de esto, lastimosamente ya que tengo esta información, diría que no me alcanza para un robot completo, sí, lo único bueno es que me van a regalar esto, pero me parece entonces que esta compensación no está muy chida, porque no me alcanza, sí, yo tenía los módulos completos y los tenía maxeados, lo único y el detalle es que uno los cambiaba, sí, esa es la realidad, llegaba un robot nuevo, se lo quitabas al viejo, se lo ponías al nuevo y podías hacer mucho más contenido, podías actualizar tu hangar mucho más fácil, pero ya eso no va a pasar, entonces te doy el consejo que trates de no gastar estas monedas, a pesar de que quizás vas a tener muchas con este regalo, trata de esperar que la gente haga contenido acerca de las especializaciones para ver cuál le conviene a tu tifón, a tu fafnir, a tu raptor, sí, a tu titán, para que no malgastes esa moneda por ningún motivo, ok, para acá para los titanes dan mucho más, fíjate que si lo tenías maxeados, TIR 1 te da 50, TIR 2 te da 200, TIR 3 te da 250 y TIR 4 te da 350, si tenías varios, yo de titán tenía muchísimos, todos los titanes míos tenían de estos módulos, entonces va a ser bastante lo que vas a recibir, de todas formas, lastimosamente aquí me dice que necesito 3500 de estos módulos, esto pensando a futuro, cuando llegue un titán nuevo, ya la pregunta que tengo, sabiendo toda la información, es cuánto va a costar conseguir, sí, qué tan difícil va a ser conseguir esta nueva moneda, porque si es muy complicado, como la moneda de los drones, ejemplo, tuve yo que soy creador de contenido, quizás me voy a ver afectado con estos cambios, sí, es lo que yo me imagino que me va a pasar en mi cuenta principal, bueno, aquí abajo el juego también ha publicado esta información, esto es totalmente adicional y dependiendo de la cantidad que tú recibas de esta moneda en la tasa de conversión, entonces dependiendo de la cantidad que recibas en la en la tasa de compensación, tienes opción de recibir todos estos premios y por aquí está chido, hay gente que recibe la data pad ultimate, que es esta imagen que tengo acá, así fíjate, 8 tokens de MK3 y también una data pad ultimate, no suena mal, me fuese gustado que todo esto fuese estado en la página de castellano, en la página de inglés, en todas las páginas realmente, para que la gente supiese estas tasas de conversión, de la compensación, de los premios adicionales, para que todo el mundo tuviésemos chance de planificar, hacer contenido y advertir a la comunidad de lo que se venía, yo soy mentor del juego y realmente pues la única diferencia entre un mentor y un creador de contenido es que el juego me confió la responsabilidad de hacer sorteos de 200 premios, me confió también una cuenta prestada con muchísimos recursos para hacer contenido, para hacer vídeos, pero yo no tengo acceso a nada de esto, me fuese encantado que el juego nos fuese compartido, no tan solo a los mentores sino a todos los creadores, esta información para que esto fuese sido digerido con tiempo, con anticipación, ejemplo yo fuese sabido que nos iban a dar una data pad, quizás me fuese gastado plata porque yo tengo 4 mil millones de plata guardado en mi cuenta principal y fuese gastado porque no me cae mal una data pad ultimate, entonces sí me pareció como que faltó esa información a tiempo, de todas formas tengo entendido que los de iOS todavía no tienen este sistema bloqueado porque los de Android si tenemos el sistema bloqueado, si toda esta tasa de compensación está pasando solamente en la plataforma de Android, no sé si ya han actualizado alguna otra plataforma pero al momento que ahorita no solamente Android y fíjate que hay un dato curioso a estos niveles no te dan nada así y en los titanes en nivel aquí bajito tampoco te dan nada prácticamente van a desaparecer si eres de iOS y tienes muchos de estos módulos tier 1 más bien véndelos para que reciban un poquito de plata que un poquito de plata es mejor que nada no y bueno me fuese gustar también aprovechar toda esta parte de la data pad ultimate no y este dato es sumamente importante para que lo tengas en cuenta los robots que son T1 no van a tener ninguna especialización, los que son T2 solamente la básica y los que son T3 y T4 si van a tener acceso a lo que vimos aquí en esta imagen, más o menos esto es lo que va a pasar ahora mi opinión personal de todo esto, fíjate yo cuando comencé a jugar el juego hace como 8 años atrás más o menos solamente había robots, había armas, AU, plata y puntos del taller, algo que hoy en día no existe, he visto muchos cambios, cosas nuevas, pilotos, drones, módulos, naves espaciales, titanes, etcétera si y he visto como muchas de esas cosas han cambiado varias veces como es el ejemplo de los drones que cambió una vez le colocaron microchips y ahora volvió a cambiar si cuando los pilotos también la moneda nueva etcétera entonces hay algo que siempre escucho cuando suceden tantos cambios que afectan la economía del juego y es que la gente continuamente dice el juego se va a acabar tengo que admitir que muchísima gente que yo conozco se ha ido del juego eso es verdad pero este juego ha sabido mantenerse activo durante 10 años cuál es el objetivo específico de hacer este cambio de las especializaciones porque yo ejemplo lo veo que igual y todos los módulos que tenemos lo único que se me ocurre es que quieren monetizar este sistema así porque antes tú lo que hacías era cambiar los módulos se lo quitaba algo viejo y se lo colocaba al robot nuevo ahora ya vas a tener esa limitación ajudo tienes que tener esta moneda nueva para el robot nuevo desarrollar las especializaciones ya sea la básica y la adicional que tan negativo sea no lo sé no sé medir esas cosas te voy a ser sincero pero como creador de contenido si te digo que esto me va a limitar muchísimo yo tengo la ventaja de que tengo una cuenta prestada pero hoy por hoy utilizo muchísimo más mi cuenta para hacer contenido y ya que no voy a tener tanta moneda para hacer especializaciones en robots viejos como no sé como leo quizás como de rabana a de si las cosas que me gustan a mí a veces hacer contenido creo que pues esa limitación va a afectar a muchísimos creadores de contenido que también le gusta hacer cosas con ítems que son viejos pero más allá de eso yo como mentor no recibí nada de esta información todo esto es nuevo me sorprendí al igual que ustedes hoy inclusive la página en español no está actualizada al 100% entonces pues me estoy desayunando con lo mismo que ustedes voy a tener expectativas positivas voy a ver qué va a suceder qué tan difícil es conseguir toda esta moneda y luego pues veremos qué sucede más adelante si gente se les quiere paseamos para todo el mundo cuídense bye bye